Hola que tal mis muchachas como estan? les quiero dar las gracias por seguirme, por ver mis videos, por sus bonitos comentarios, porque ustedes hacen que yo siga con mas videos, positivos y negatividad nada, pues aqui andamos nuevamente grabando para platicarles un poquito acerca de buenas experiencias y malas experiencias sobre tener una estetica, pero no se asusten, que hay mas buenas que malas, esto les platico para todas aquellas muchachas que estan pensando en estudiar estilismo, pues se la piensen muy bien y pues le echen ganas, que para esto tambien hay buenos beneficios y estoy hablando económicamente se puede uno ayudar en nuestros hogares tambien por este trabajo. tambien no necesitan estudiar del todo, hay opciones, hay personas que se dedican nada mas a aplicacion de uñas, hay personas que nada mas se dedican al arreglo del cabello, pero yo en lo personal quise tomar el curso de todo, por eso pues aqui andamos, espero que les guste el video. y estas son algunas de las malas experiencias que me ha tocado vivir aqui en la estetica, no se me desanimen mis muchachas, porque despues viene lo bueno, comenzamos. una, esta es una de las malas experiencias que he vivido en la estetica, que las personas que vienen y quieren un trabajo y ya cuando se le realice te digan, no traigo dinero lo deje en mi casa, te pones a pensar, porque lo dice cuando ya el trabajo esta terminado, uno como estilista tiene que tener paciencia y no decir, dejeme revisar su bolsa, sino decir, pues voy contigo y te acompaño y me pagas, no? si vives cerca. otra, cuando vienen a la estetica y te dicen, moldeame el cabello, si esta bien, pero me puedes lavar el pelo? si claro, cuanto me cobras? somos dos personas, 200 pesos a las dos personas, te pagamos 50 y di que te fue bien, como? te voy a lavar el cabello y te voy a moldear todavia? te cobro 200, si les conviene, si no, la puerta esta abierta. otra, cuando vienen mamas y traen a sus hijos? les digo, a veces por mensaje, no traigan a sus hijos, ya que en la estetica hay muchas cosas peligrosas, puede haber cera caliente, hay cristales por donde sea, tenemos a veces las tijeras que termino de cortar pelos, los pongo sobrepuestos en una mesita, los niños pueden agarrar y se pueden cortar. otra, cuando me traen a veces a un ninito que trae mucho cabello, que tienen mucho tiempo que no se lo cortan, se lo revisas y trae piojitos, que pasa? no lo atendemos, con el dolor de mi corazón, no se puede atender, porque tenemos que desinfectar al ultimo todo, y por no se trata de eso, hay que cuidar el material, para que tus clientas aumenten mas, porque eres cuidadosa en eso. otra mala experiencia, y no es critica, es algo que las personas tienen que ver, que eso no debe de pasar, cuando entra un borracho a tu estetica. uno por respeto le dice, esta bien, por no ser groseros, pero se te quedan dormidos al momento de estarles cortando el pelo, o el olor de la cerveza, te esta mareando a ti. eso no debe de suceder, ya a veces mejor digo, no tengo tiempo, espero otra persona. otra mala experiencia, y que no debe de suceder, porque si uno no le gusta que le hagan, no es bueno que nos hagan a nosotros. cuando te apartan una cita, y a la mera hora no llegan, y ni te avisan, no voy a ir, ni nada. es algo, no es muy bonito eso que digamos. otra mala experiencia, cuando haces un trabajo, y tu ves, y la misma persona se da cuenta, que todo quedo bien, y despues de tres meses te diga. no me gusto, te quedas a pensar, y porque no viniste, o me dijiste ese mismo día. porque te dicen eso, porque quiere que tu, les devuelvas el dinero, o les hagas un trabajo gratis. porque lo que se hizo, ya se vio una gran diferencia, en el crecimiento del cabello. a largo de esos tres meses, a ellos desde el principio, se le recomienda productos especiales, para cada trabajo que hago. si ellos no lo utilizan, es normal, que el trabajo que uno realice, no funcione igual, o no se haga igual. por eso, no es nada agradable, que suceda eso. y pues bueno, malas experiencias, yo les digo malas experiencias. mucho puede decir, apoco existe gente asi, pero ha habido cosas, que la verdad, te hace que te rindas. que digas, no yo ya no quiero seguir en esto, yo no pense que esto iba a suceder asi. pero despues se te levantan los animos, y dices, vale la pena seguir en esto. pero bueno, no se me asusten, como les digo, ahi viene lo bueno. y esto es algo que te hace, que te levanta mas los animos, y tu le echas mas ganas, por aprender mas cosas, por consentir mas a tu clienta, por comprar productos mejores, de todo. hace que una clienta que te agrada, hasta le pones un shampoo o un tratamiento extra, sin cobrarle. eso es algo bonito. buenas experiencias, son estas. nunca se me va a olvidar, que una ocasión le trabaje a una señora, al darme el dinero, cuando le estaba cobrando, me agarra la mano, y lo besa. me hizo sentir algo muy bonito, porque un beso en la mano, dice, bendita mano, y que dios bendiga siempre estas manos, para que nos sigan trabajando igual. wow, es un animo que dices, voy a seguir en esto. otra, cuando pones unas uñas, y les gusta, y dice, wow, que hermosa tercera dimensión, me lo has hecho. que es tercera dimensión, son unas flores, que se hacen sobre la uña. otra bonita experiencia, cuando le cortas el cabello al niño, y te dice, me gusta como me cortaste el pelo, voy a seguir viniendo, hasta que sea grande. eso tambien es algo muy hermoso, para mi, es un piropo. otro, cuando haces limpieza de los pies, y las personas se van contentas, felices, me quitaste todos los callitos, me limpiaste bien los pies, y es algo, algo muy este, yo les digo una melodia hermosa, para mis oidos, al escuchar que mis clientas, se van felices. cuando haces un permanente, y las clientas, no se dejan de mirar en el espejo, se tocan, y todo el rato, están dando las gracias. a la semana me mandan un mensaje, aun dándome las gracias, porque su cabello, les luce igual. otra, cuando haces rayitos, a veces, yo me pongo nerviosa, y digo, quiero que salga algo bonito, y estoy nerviosa, cuando termino y veo los resultados, digo, wow, hasta la clienta dice, esto era lo que yo buscaba. y pues, algo muy hermoso. y otra bonita experiencia, como cuando maquillas una vez a alguna clienta, y esa clienta te trae a cinco mas, y dices, y como le voy a hacer para, para este, atender a las, a las otras tres. y una vez, una clienta me dijo, a lo mejor, se va a escuchar medio rarito, pero asi me dijo, tu eres una chingona, y tu lo vas a hacer. antes de una hora, que tenian que estar listos, pues ellos ya se estaban retirando. asi que, es un orgullo, para mi contar todo esto. y en que te beneficia tener una estetica? te beneficia mucho, económicamente, porque le puedes ayudar a tu pareja, o si vives con tus papas, le puedes ayudar a tus papas, o si te gusta estar estrenando, o comprando cositas, pues en eso, sale para todo eso. siempre y cuando se realicen trabajos, que a tus clientas te piden, y sepas administrar tu dinero, porque de ello, tiene que salir, su ti, y tu ganancia. y de todo eso, depende como manejes tu, tu trabajo, tanto como el dinero. bueno mis muchachas, pues esto ha sido todo, espero que les sirva mucho, y lo tomen en cuenta, cuando quieran tomar un curso de belleza. les quiero agradecer de corazón, por ver mis videos, por a los que han venido del canal de Hernanditos, muchas gracias. gracias a Hernanditos por recomendarme, y les mando muchos saludos, besos enormes. suscríbanse, denle like, si les gusta, y que sea todo, bonitos comentarios, nada de cosas malas. saludos, hasta pronto, bye. bye.